La competencia de dar vacunas en general y suero, antiofídico o cualquier otro tipo de veneno es del Ministerio. Y las bajezas de gente sin escrúpulos que miente, gente que intenta politizar la salud, que se lava las manos de sus responsabilidades, de operadores políticos que en vez de hacer solamente critican cuando nosotros instalamos hospitales móviles, cuando entregamos ítems, cuando trabajamos para cuidar la vida de la gente. Toda la gobernación se puso a trabajar el día de ayer y conseguimos por amistad de la Secretaría de Salud de Brasil de la Frontera y lo han traído en la madrugada y llegó. En vez de tener una actitud madura ante este aspecto, una actitud solidaria además para con la familia, vemos una manipulación política de un personaje muy bajo, que aparentemente no entiende de ética y empieza a decir las gestiones se han realizado acá o las gestiones se han realizado allá. Todo mi equipo ha estado, todos los colegas que están acá trabajando, los directores, los subdirectores, la gerencia han estado trabajando, buscando ayuda y logramos conseguir, por eso son pruebas. Nosotros nos hemos contactado con el doctor, y vamos a nombrar nombres con las disculpas del caso, con el doctor Marco Vigilato, coordinador nacional de zoonosis de panaftosa del Brasil, para solicitar este suero antiescorpiónico para el paciente de cuatro años de edad picado por un alacrán, una picadura muy rara. Y me molesta escucharlo al ministro en la mañana que fueron ellos que hicieron, no hicieron nada. Acá nuestro gerente tuvo que hablar al viceministro, él tenía la voluntad pero no...